La recreación histórica de lo que supuso el enfrentamiento entre cartagineses y romanos arranca en las fiestas con la Fundación de Cartadas, un espectáculo que se desarrolla en tres escenarios diferentes. En esta edición se estrenaba uno de ellos y cambiaba la plaza Juan XXIII por San Francisco. Astrúbal, como sucesor de su suegro Amílcal Barca, quiso continuar el proceso iniciado en el año 214 a.C., cuando tras el fracaso de su enfrentamiento con Roma en la Primera Guerra Púnica, el Estado cartaginés necesitaba recuperar su prestigio y dotarse de medios económicos para pagar los importantes tributos de guerra impuestos por Roma. Ya no les bastaba con importar las materias primas de la península ibérica. Había que sustituir el antiguo control comercial administrativo por una conquista militar y el control directo de las regiones productoras de los recursos que Cartago necesitaba. Es lo que se pone en escena en la Fundación de Cartagena. La muerte nos hace derramar abundantes lágrimas, pero yo os digo que no quedará sin castigo. Esta muerte del caudillo nos obliga a entregar su cuerpo al fuego, pero no nos deja huérfanos. Astrúbal Janto y Aníbal Barca, sus bravos herederos, serán los encargados de llevar a buen término lo que la temprana muerte truncó. Y así su muerte perdurará por siempre en nuestra memoria. La escenificación se realiza en tres actos sucesivos que invitan al público a recorrer diferentes lugares de la ciudad. Este año se ha cambiado la Plaza Juan XXIII por San Francisco. ¡Gracias!